Mi amor, no que sepas Enamorado para ustedes se las dedica César Juárez Se llama Los Juegos Que solo tú eres la razón de mi Los Juegos de Amor Pero no te imaginas lo mucho que me duele que juegues con mi corazón Solo un juego de amor La purísima Isla Huaga, el ratón borrosteja Indiana Master Boy Chamagos inseparables de la reforma Mi hijo de la once Cacalos de Salvador Guérmenes Mi chamagos inseparables de la reforma Hígol de la noche Hígol de la calle Hermandad inglesa Una yes Represión loca El famoso copú Y sonido chilango Fuerza M, Chaco, Dulce, Toluca Garandones de las Huertas, Angelitos Forever Canalitos Revolution Boy Chicos negativos se enlayan ahí Y tú con niños dar pechugas Y tú con niños dar pechugas Y unita ni abresa te pechalas Tú no debes Por ser no debes Ni con niños dar pechugas Te pechagos Amor Sangagos Angelito вы Angelito van Dazman Fire tank Chavitas de las Cuartos Miño Mechirobox Necesito mi nadie. Hérmenes, renegados por él. Dijo Marisol, el Tescoco. Angelito, por él, el serío. Te quiero solo a ti. Organización Boy Tescoco, Vito Shakira. Doctor Mario. La beña Maribel, Pequeño Magnozo. Unos hay seis cuervos. Chigán de peluche, mi ley. Canalitos Kiss. Gachetones, quiseña, publicidad King Kong. Grupo Descontrol. Quintietos Master Boy Espinglas. David y Vipanilla. Gaudillos de Giadi. Publicidad Alejandrito. Chavitos Enigmático. Muchos niños chambaotas sanas. Perros se ven los bajes de ahí, licenciado. Chavitos Enigmático, niños malos. Ornayez otra vez, Zamparo Autopas. Los Reyes, Borrachos Forever. Jango Ches, Chicas Winners. Hermanos Rodríguez Huesos. El comandante Rahna Toluca. El cadena Chicho Esposa. Sin ti no podré vivir, pero Quítemos red, que acá más Toda la fuerza M, Dulce, Orlando Y con Mar y Gonzalojo, nos vemos En diciembre, San Martín de Guimeluca Y hoy dice que a las lozas Juanito, niño de las doce Que sin tu amor, que te marche sin razón Pero Patos, gáses, orejotas de mula Ya no quiero más sufrir Toda la banda de San Caneco, gracias Muchos, niños de las doce Juanito Cometín, San Pablo del Monte Publicidad de Chuy, Querétaro Nenas, quizás, culpo, Querétaro Intrépidos, Corel Tinguera, Niño, ZM, Grasso La tazón de mi existencia Zuberona y San Pablo Acto para la presión loca Yomani, Payaso Forever Para Melo y Elmedal, la gracia Carmelita, Niñas De Cristal, Habana, de Libres, Puebla, chicas lindas Cómo me duele Rocogato Anchor Loco Lopito Zumaupa Zazón Dapper Tines, Loras, Changos Charly Germes Cuerpos HS Pachitos de Larte 13 Un Biamero Forever por morir, niños traviesos, la coneja, la banda de tepiazca, inquieto, zupa, upa, manoso, Toby, el animal de las margaritas, el famoso Lucas, activos SDC, todos los niños de la OCE, Colonia El Salvador, Puebla, Cholo, Barrio de la Cruz, Bagremanía, niños pobres, muñecas, su amor, Marisa, SMK, Luisito, localitos, niños, RPV, Bagosley, Panchito, Manama Conde, Bonapai, organización Latin Brothers, El Boludo, Tlaxcalacico, Irreini, Cholo, Angelito Forever, Tlaxcalacico, Contigo César Juárez, El Magus, Latin Brothers, Angelito Forever, Toluca, Chico Fantástico, Arturo Vano Locos del Saliste, Panchito Ñaña, No Archores, Corazón, Corazón, Es el Fuego de Amor, De León, Todos Los Bochos, Saganelco, Chicos Locos, Cuatro Brothers, La Purísima Isla Huaca, Gracia, Atracomulco, Tú no compres, Sonido Borinquen, el famoso Topo, Mi Lady Chica de Peluche, Quiero más sufrir, Con nadie es, Ciermenes, Pancho Locos, Gracias, Manicomanía, Niño Pancho, Liliana, Pugitivo en el Parral, Winner Forever, Sandy Lindo, Morros 166, Lobo Mau, Dios Querétaro, Pandamita Chino Sopa, Carlos Sessi, Activo Plus, Quetzalapa, Toñito Molo 96, Otro Cachito, Primos, Sonidero Sandaí, Mi seguidor número uno, Paño San Felipe, Pequeño Lanky, Crisalito Posay, Laura Ismael, Barrio Fandoso, Chanda María del Ponte, Necio, Mega Flaco, Guatejo, Chicos, Cuatro, Quefe, Gemayosos, Tensia, Loca, Caverna, Cibernético, Polacos, Hermosa, Plaquita, Barrio Chino, Juanito, Sensación, Sonidera, Manditos, Góticos, Payasos 13, Alex y mi compadre, La mano de Ocotidad, Chapito Cumbia, San Juanes Rodelas, Mi comadre, Hermano Rodríguez, Los malditos, Tupo, Norma, Crens y Comis, Trinidad de Pango, Mañana ya nos vemos, Llevan en las luces, Camino Herrera, Pequeño, Dilan y Zucca, Ixra Huaca, Ratón, Morrosteca, Manda Malocos, Padros, Tres, Doce, Inquiertos, Master Boy, Bebe, Chango, Yel, Clarita Meles, Chica, Zapari, La Cueva del Ocho, Órale, Uy, Neldo, Toluca, Inquiertos, Jackie Dulce, Maldito Pueblo Fantasma, La Habana de Trapa Guerrero, Gracia, Activo CCC, La LSR Chietras, Un 13, Toda la Habana del Estado de México, Gracia, Mami Herrero, Pequeño, Dilan, Yoyes Canalosa, Evelyn Niña, Publicidades, Chuy, Roy Megamato, Zuno D, Organización Boy Descoco, Familia Herrera, Pequeño Adilano, Aculco, Donde lloró el Coco Rojo, Nenas Kiss Evelyn, Orlando Fuerza M, Payaso de Cristal, Cristal Locos, El Mambocho, Manuelito, La Platina y su Loca Anga, Panamá Forever, Rufla 12, Amor Guadalajwa Rubí, Panamá Canalito Revolución, Ali Renata Poyles, Canalito Revolución, San Antonio de las Huertas, Caballos Locos, Rock Depresión Solidera Chavitos de la Cuarta Willy Zabagase Princesa Andrés Reyes del Barrio Niños de Chirubot Todas las familias Soriano Primos Soriano Pequeña Nay Fiebre Panama Nay Publicidades Chinas Publicidades Negro Aprovechamos para echar el gol No olvides suscribirte y activar las notificaciones Chamarras Con publicidades Chinas En la compra de cualquier artista